Cumbia Suéltame la cumbia maestra Sabrosa Bailemos Cumbia TV Cumbia Sabor Suéltame la cumbia papá De la voz de Wally, de Wally, de Wally Bailemos Cumbia TV ¡Vamos! ¡Wally! Esa noche de banda que no se dejan Desde el cajón de Toluca Llegaron los Estatis Siempre su bolsito Elis ¿Con quién? ¡Sabor! ¡Ese es su princesita Plania! Para el cruce cuanto San Pedrito Hernando ¿Quién es su visita bolsito? ¡Con quién? ¡Ese es el sabor, sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Ese es su mamá! ¡Para que las... ¡Todo mis dragones del amor! ¡Del amor, amor! ¡Oye! ¡Y se ve con la que manda! ¡Ese es el tipo de audio! ¡Chulo mi pelo! ¡Chulo mi pelo! ¡Contigo! ¡En el aire me falta la calma! ¡Helando con mi sombra me quiere! ¡Pueve la banda! ¡Es su presencia! ¡Me enloquece! ¡Suscríbete! ¡La banda motivada! ¡La banda marihuana! ¡Alucinada! ¡Bede, bede, bede, bede! ¡Tema para mis hermanos de B! ¡Alejandra! ¡Y cómo se motiva Iván Toluca! Los choceros... ¡Y los verdes mirando con pie! ¡Tema para mi compadre! Pepe Junior 1, 2 y 3 presenta otra vez Y la panel es la cuaca Con famoso otra vez Cuícate Toda la banda de creaciones Los bandas fantasma Pacho Loco, Chonay Loco, Serrantes Y ese loca Partido de la disatio Que la chelita y el poblito Silva César MD Contigo Échame tambor, tambor, tambor Estúñala Que, 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 que Que sabor Cumbia Pero que sabor Sácame la cumbia maestra Estúñala Para el famoso baby Ese look y faraones Sonido a la sombra Para maquitas de pesala Todos mis quinteros a cajete Echale sabor, 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 sabor Cumbia Tema para toda mi bandota Tema para toda mi bandota El Mickey Y todos los inseparables Coco Forever Mi padre de Sagatela Ándale a bailar mi madre Y de perote Que viene cuando un amor se va Centro Junior Hagan el disco de audio Hagan el amor de el Mickey En el de laima Tema que el disco de audio Para usted La mano de la 야 Tema que elischer El victimio Pueden la vaca de Toluca, que te apoyan hace cuanto mi chamaco Lenzo, para Gale, contigo. Ya sabrán, cintas de Legamo a los Tres Reyes, Mechor Gaspar y Batazara en Mil Amores, Gemay Monkey, esa hermosa niña de Azomba, Espidiaga, la linda Yelife, aparte de chulos y guapos que más hay que encontrar. Para Villanote del Sabor, para el emaluqui su brazo poderoso, que chulo brazo.